Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El general retirado Juan Manuel Méndez gestiona su salario como director del Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se ha reactivado tras casi tres años de haber renunciado a este Méndez García, quien además fue nombrado por el presidente Luis Abinader. El 31 de mayo de 2022 como director de emergencias médicas a título honorífico, actualmente solo recibe el pago de la pensión como mayor general retirado del ejército de la República Dominicana. Dijo que las deudas lo están arropando, que tiene un préstamo con el Banco de Reservas, además de tres hijos menores de edad, que tiene que alimentar y vestir. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.